¡Buenos chicos! ¡Piexel Wutas! ¡Qué tal de los que os sigáis! ¡Cállate de nuevo en un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta! ¡Lukiblogs! ¡Pixelmooon! ¡Con... ¡Tralero! ¡Totras! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tralero? ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Mira, ¿te gusta el cielo azul? Porque es azul Ehhh, claro, si no fuese azul sería verde, claro, o... ¿Por qué verde? Porque, yo que sé Uff, mira, no me he caído por los pelos de un calvo La movida es que en Madrid, aquí en España, hace un calor ya que me estoy muriendo Tío, por favor, hace dos puntos Calor. Tienes que dar a uno de los botones El que tú quieras, pues ya está Pues te ha tocado ese, no sé, es que tampoco ¿Qué decirte? ¿Lo mismo? A ver, a mí me dices Toca un botón y yo lo toco, es que no hay problema Es que además, no te has esperado, has dicho Toca un botón y ya estaba dándole ¿Por qué la has puesto ahí? ¡Pero eso no vale, tíralo para abajo! ¡Que no vale! Todos en los comentarios, Tralero Tramposo Ese no valía. ¡Cállate, hombre! El caso es que no he contado nada en el vídeo de hoy En el vídeo de hoy En el vídeo de hoy vamos a abrir Lucky Block Parkable vs Lucky Block Master Ball A ver qué Lucky Blocks Son mejores en un Sky Block De Lucky Blocks. ¿Te gusta la idea? Yo creo Que vas a ganar Madre mía, pero ¿y qué puntería es esta? He empezado de una fantasía increíble Tú la verdad es que tampoco empiezas a hacer nada mal Yo ya tengo mi primer Tapu Te me está dando bien Mira, te me está dando bastante bien Pero basta ya, ¿no crees? A ver, quiero al Sol Galeo, por favor Me gustaría ¿Al Sol Galeo? Porque lo he puesto en la miniatura Y como no me salga Claro, y si no sería Clickbait del malo, ¿no? Claro, encima sería Clickbait porque oye Jardomero no te ha salido Entonces... Y tú en la miniatura tienes al otro A la forma de luna Entonces, claro Lo mismo te tendría que salir Pero cuando te salgas sería Clickbait también Pero Clickbait, Clickbait es siempre Clickbait del malo Clickbait del malo, claro Pero Clickbait es siempre En plan del que engaña, ¿no? Claro, Clickbait del que... O sea, que es Clickbait mentira Encima, esto es Clickbait del bueno Clickbait del bueno, en plan de Oye, mira lo que hay aquí Entra y ya verás Y cuando entras dices Oh, guau, había, es verdad Claro, estaba ahí Yo te abro este Que no me abras cosas Perdón, perdón Si apa a darte suerte tío A ver Toma Lo reyis tú A ver, esperate un momento Abre ese A ver La palabra y suerte La palabra suerte y Jardomero nunca van acompañadas A ver Eh, Panamilk, vuelve Pues mira Tengo que te he abierto Mira, ¿y esta? Oye, ya basta Cigar de... no, pero quiero el Cigar de Gurdjion Quren Pue el solgaleo Está bien No Quren lo que yo he dicho OHHHH Qué locura de Pokémon por favor Que pepino de Pokémon, que bonito es No quepo Eh Eh Que Cara albóndiga Que Me la has robado Yo que te voy a robar con la cara esa que tienes de pepino Me lo tienes que devolver, te aviso Pero si no te he quitado nada, tolero A ver, te lo he cogido prestado, ¿sabes? Por tema de la miniatura y tal En fin Hola, ¿te has caído? Me has... Han muerto Para, me clavo en la... Para, para, para No, para, para, para Para, para, para No No, no he llegado yo tampoco Ja, 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 ja Que de verdad que no... Eres un tramposo Ha estado feísimo esto que ha pasado, eh No me he podido saber robar que el Leo este No, no he podido saber robar Que el Leo No, me he caído otra vez Venga, tío, le sale el otro Bueno, lo bueno es que ese también está en la miniatura Con lo cual, ese te lo puedes quedar Ya está, hemos cumplido Hemos cumplido, ya está La miniatura ya está reali... Madre mía con Meltan Y me la ha robado No, me acabas de robar a Mermeltal No te he robado nada Yo no robo Voy a abrirle otra Lucky Lucky No Karma instantáneo Literalmente Esto es... Uy No, no Esto es el karma Literalmente Porque le has visto una Lucky Block ¿Por cómo? Hasta luego, amigo A ver, ¿qué tienes por aquí? Basta 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 ¡Toma! Disfruta tu cigarra de la 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 Pero el mío es Shiny, el mío es mejor No me da igual que sea Shiny, ¿no? Ya veremos quién es mejor en el combate A ver, tan listo Tan listo que va a tolero Que es un listo Shiny es mejor Shiny vera Tío, me han salido todos los reyes A mí me ha salido el último Melmetal, tío Este es increíble Porque ¿Te acuerdas lo que nos gustó sacar a Meltan? ¿Seguimos sin sacarlo ninguno de los dos? ¿Meltan no ha salido? ¡Toma! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Le he vuelto a caer! Por favor, Hardy ¿Puedes no volver a caerte? Me gustaría no caerme más veces La verdad Estaría guay Y les hago un Kyogre Sign Y es que esto ya es ¡Gracias! Esto ya es ¡Y a mí otro! ¡Y a mí otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y a mí otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Madre mía, ha vuelto mi suerte! ¡Esa es! ¡La suerte del trolero! Me gusta Esto no me gusta Esto sí me gusta Esto también me gusta La, la, la ¿Me ha salido un Meloetta Sign Tipo planta? ¿Meloetta tipo planta? Tipo planta Sign Y además Oye, que no... Que no sale nada más de aquí, eh Me gustaría que saliera un Meltan, tío Mira que hemos abierto el look Y si no sale Meltan Darkrai por ahí Quiero abrir todo lo que pueda Hay un diatina que yo estoy volando por ahí Hola Hola, buenas Tengo aquí una fiesta ¿Quieres unirte? Vaya... Vaya... Bacanal te estás montando Vaya bacanería ¡Bueno! Me he caído Dios, acabas de caer todos Y tú detrás ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! Por favor, me gustaría no volver a caerme Gracias Estaría bien no... No seguir cayéndome y tal El Rodon este lo quiero capturar, ¿podré? ¡Tú! Lo he capturado a la primera, chaval Eh... Bueno, espérate ¿Qué es esto? Vale, un Reshiram Diansee Eh... Volcanion Eh... Zundurus Me estoy agobiando que flipas aquí dentro ¡Tolero! Vale, pues te digo una cosa, Tolero Eh... Vamos a tirar una vez de la ruleta, ¿vale? Y la ruleta nos va a decir Eh... Hace ya como tres semanas Y no me acuerdo que hay Baja para abajo Y pone... Intergave el Pokémon número 4 Esto ya lo hicimos una vez, ¿no? Bueno, pues nada Mi Pokémon número 4 Te va a gustar bastante, la verdad Sí, a ver que tienes tú El número 4 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Vamos a pelearnos! ¿Con qué Pokémon empezamos? A ver Con el 4 ¡Ja, ja, ja! Vamos a andar Disfrútalo ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú cuál elegís? Sácame el número... 2 El 2 ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy, bo! Lunara Shiny Super, mega, hiper bonito Oye, por algún motivo Estoy en la cámara del... Del... Del solgaleo Vale Gua, ¿eres un perro ahora? ¡Ja, ja! Ya sacaste a Mayaerna Porque creo que podemos hacerlo bien Con Mayaerna, sinceramente Porque no sé qué hacer De esa necrozma Creo que no tengo nada Contra el necrozma Así que vamos a ir con esto a muerte Y a ver si te hacemos mínimo la mitad Algo de daño, ¿sabes? No espero mucho No sé yo lo que voy a poder hacer Pero bueno A ver ¿Qué haces? Rayo carga Uf Me quita muchísimo Vale Más o menos te he quitado lo esperado Sinceramente Me voy contento Si te golpeo una vez más Eso es Perfecto Sí, señor Sí Vale, ahora ya me puedes matar a Mayaerna Porque realmente No iba a hacer mucho más con este Y vamos a cambiar A Kiogre Creo que Kiogre puede hacerlo Bastante bien Meter Quizás No sé Bueno, voy a esperarme a decirlo Antes de que Trollero haga nada Porque lo mismo se lo digo Y está esperando que se lo diga Eso es Agua lodosa Y para su casa Bien, Trollero Bien Bien, Trollero Bien Ojalá le dé Ojalá le dé Ojalá le dé Trollero hielo no muy efectivo Frozen Se queda Frozen, tío Frozen ¿En serio? Frozen O sea, en serio te quedas Frozen, tío Es que... Y no puedo golpear Vamos Qué bien De verdad Qué suerte tiene, tronco Como me ha gustado esto Se acabó Es como súper pequeño Rayo hielito Comienzo a cargar un ataque Vale, yo le hago espabila Vale, no me quita mucho Me paraliza Me paraliza Lo suficiente como para paralizarme en este turno Vale, digo Digo, se paraliza en este turno Y no puedo golpear Es que me lo conozco Groudon Tierra viva Bien Bien Me cago en la leche Nos lo vamos quitando de encima Vale Poquito a poquito Suave y suavecito No es así Cuchillada Literal Que no tengo nada mejor Voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Qué haces? Dios, vaya crítico ¿Qué has hecho? Filo del abismo No, hombre, no Eso, tiene tres ataques Oh, no La has liado Que solo tiene tres ataques Lo aguanto Y en el que revives Levita 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 Uh Uh Permisión Hola ¿Vale? Revivo Eso es Seguimos, seguimos, seguimos Madre mía Es que Cigarde Está rotísimo En realidad Oye, bueno Espérate Que igual el otro Está más roto todavía Está buqueado, ¿no? No, no, no Tengo mitad de vida Creo Creo, no lo sé Tengo que mirarlo ahora Porque sé que revivo Pero no te pone con la vida Que revives Tengo Pero cuantísimas veces Voy a tener que matarte Tengo 219 de vida ahora mismo Si quieres te la voy diciendo Cada vez Vale He vuelto a revivir Me ha matado con ese golpe Creo ¿Ah, sí? Porque Qué maravilla Vale, vale Ahora me ha quitado vida Vale Perfecto Vamos, vamos, vamos Ahí está Uh Vale, bien Ay Se acabó Se acabó Fisura Que no, que broma ¿Te ha gustado esa? Vale, a ver Que bobo Es que os molaría Que te congelaras tanto No, no, no Está jumbrio No, no, no Anda, que no molaría Un congelado No, no, no No te congeles Necrosma Necrosma, hijo No te necrosma, hijo No te congeles Necrosma Vale, bien Uff Me he curado, ¿qué? Me viene usado ese acuaro Dios mío ¿Me he curado, qué? Dos pesos o así Mira, mira el tropius Volando por ahí Bueno Ah, que está haciendo protección El cerdápido Congélate ya Espérate que aún me congela Está jumbrio Uh Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere A ver cómo nos la apañamos aquí Terremoto A ver, a ver Un pulso frío Uff Qué fuerza de lúrica he hecho Uh Uff ¿Vale? Uh Vale ¿Pero qué te queda? Vale Pues nada, a pegarnos como bobos A darse A darse de gol Me he quedado sin pulsos dragones Dos mil años más tarde Creo que vamos a dejarlo en empate Trolero Es el empate Si aún me queda kiogre Me queda kiogre aún Pues claro, mira Mátamelo No puedo No tengo nada para matártelo Lo dejamos en empate, trolero ¡Vamos! Ya está ¡Me lo ha matado! Te he matado cinco veces Teníamos que haberlo dejado en empate Chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo Que reventéis los botones de like Un saludo a todo el mundo Y nos vemos Al próximo Adiós ¡Papá! ¡Quítame la media!